No puedes bailar sin mí Tú tienes ya mi ritmo Con todo mi amor te lo di Y está bien, muy bien, muy bien, muy bien Hay en ti todo lo que quiero para mí Los supercambios de ti Ven para bailar, amar Y las horas ignorar No puedes bailar sin mí Yo ya tengo tu ritmo Con todo tu amor lo sentí Y está bien, muy bien, muy bien, muy bien No puedo bailar sin ti Tú tienes ya mi ritmo Con todo mi amor te lo di Y está bien, muy bien, muy bien, muy bien Hay en mí Las cosas que tú quieres para mí Todo lo tienes en mí Espérenme, ven para bailar, amar Y si la tarde feliz pasa No puedes bailar sin mí Yo ya tengo tu ritmo Con todo tu amor lo sentí Y está bien, muy bien, muy bien, muy bien Y vas a seguirme Y bailar Y bailar Y voy a seguirte Tú bailar Y vas a seguirme Y bailar Y voy a seguirte Tú bailar No puedes bailar No puedes bailar sin mí Yo ya tengo tu ritmo Con todo tu amor lo sentí Y está bien, muy bien, muy bien, muy bien No puedo bailar sin ti Tú tienes ya mi ritmo Con todo mi amor te lo di Y está bien, muy bien, muy bien, muy bien Y vas a seguirme Y bailar Y voy a seguirte Tú bailar Y vas a seguirme Y bailar Y voy a seguirte Tú bailar Tú puedes bailar sin mí Yo ya tengo tu ritmo Con todo tu amor lo sentí Y está bien, muy bien, muy bien, muy bien Y puedo bailar sin ti Y voy a seguirme Tú tienes ya mi ritmo Con todo mi amor te lo di Y está bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Tú puedes bailar sin mí Yo ya tengo mi ritmo